Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues con mucho gusto y mucha satisfacción informar que el día de ayer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó el ingreso al salario mínimo que aplicará a partir del primero de enero del 2021 con un incremento del 15%. Este salario aplicará a partir del primero de enero y pasa de 123 pesos diarios a 141 y en el caso de la zona libre de la frontera norte de 185 pesos al día a 213. Este incremento del 15% se suma a los incrementos que se dieron en los dos años anteriores en una política de recuperación responsable, paulatina, pero decidida para ir recuperando todo lo que se perdió durante la época neoliberal. Para darnos una idea, el salario mínimo cuando llegó este gobierno no alcanzaba ni para la canasta básica. Es decir, un hombre, una mujer que trabaja ocho horas al día, cinco días a la semana, no podía con su salario comprar una canasta básica. Hemos superado esa línea de bienestar, pero tenemos que seguir avanzando para llegar a la canasta básica familiar, garantizar que el que trabaja pueda no solamente comprar la canasta básica de él, sino también de sus dependientes económicos. Fue mucho lo que se perdió durante muchos años. Y los argumentos principales se han vinculado, uno, a que afecta a la economía, y dos, a que genera inflación. Respecto al daño a la economía, lejos de esta situación hemos venido mostrando cómo se aumenta el poder adquisitivo, se fortalece la capacidad de consumo y se va dinamizando el mercado interno. Y no ha habido ningún efecto inflacionario. Al contrario, en el caso de la zona libre de la frontera norte, donde se duplicó el salario mínimo, la inflación se ha reportado en un porcentaje menor y también ha sido la zona del país que ha sido más resistente frente a la crisis económica y a la pandemia. Tenemos que seguir avanzando. Si nos comparamos con el mundo, en 1980 México tenía el lugar 12 del mundo. Después, en 1990 caímos al número 30, en el 2000 al número 48 mundial, en el 2010 al 81, hasta llegar a 2020, estar en el número 82 de 135 países del mundo. Esto muestra lo que ha venido sucediendo y si nos comparamos con América Latina, podemos ver cómo países como Nicaragua, El Salvador, Perú, Honduras, Guatemala, Colombia, tienen salarios mínimos superiores a los mexicanos. Si nos comparamos con países de la OCDE, somos el lugar número 29 de 29 países. Todavía el reto es enorme. Creemos que beneficia a los que menos ganan en este país. Y estamos hablando de un poquito más de cuatro millones de trabajadoras y de trabajadores. Otra buena noticia también es que se determinó que se incluyeran dentro de los salarios mínimos profesionales a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas que históricamente habían sido excluidos. Así que son buenas noticias. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades.